Esto fue Viernes Culturales con la Banda Sinfónica Juvenil de la provincia de Leuquén en este hermoso recorrido por los ritmos latinoamericanos y tropicales de la Argentina. Bueno, los esperamos la próxima entonces. Muchísimas gracias por este gran consenso. Es la segunda o tercera vez que venimos aquí y realmente espectacular, muy bueno el sonido, la enquesta, todo realmente muy lindo, recomendable totalmente. Es cómodo, la verdad que es un placer estar acá. La verdad que lo disfrutamos bastante.